Se está en espera del recurso asignado para realizar acciones ecológicas en el municipio, así lo informó el diputado Fernando Briviesca, agregando que se trata de por lo menos 30 millones de pesos, los cuales serán utilizados para la creación de una tercera celda del relleno sanitario, fábrica de composto y reforestación. No ha entendido por Comisión de Medio Ambiente del Congreso que ese recurso ya está completamente asignado al municipio. Hay que ver que el alcalde esté ya afinando los detalles para que el recurso aterriza aquí en el municipio, pero eso ya está. Los gestioné para la tercera etapa del relleno sanitario, es una fábrica de composta y es una campaña de reforestación. El diputado resaltó que más del 50% de este recurso fue asignado para Celaya, ya que actualmente cuenta con un rápido e importante desarrollo. Asimismo, buscar una mayor coordinación con servicios municipales para trabajar en concientizar a la población en cuanto al cuidado del medio ambiente. Nos trajimos más del 50% del presupuesto de medio ambiente para Celaya. En cuanto a la participación del Estado en la Cruzada contra el Hambre, Fernando Briviesca aseguró que se contará con el apoyo de Cedesol para otorgar ayuda a los por lo menos 70 polígonos del municipio. Y te lo puedo decir, Celaya tiene 70 polígonos identificados para la Cruzada Nacional contra el Hambre, entonces no veo de qué manera Celaya quede fuera de este programa. Con imágenes de Luis Mario Gómez para Vía Noticias, Mildred Mendoza. Gracias.